Buenas noches de Panamá para el mundo. Le damos la bienvenida a Mauro Zúñiga Saavedra y a Melina Saavedra, hijo de nuestro admirado miembro fundador de Siembra de Lectores. Con Aurita fue uno de los primeros que se inscribió a Siembra de Lectores. Sus dos hijos son escritores. Bienvenidos no solo a la reunión esta, sino al grupo. Ahora, Aurita le va a dar la oportunidad de que ustedes hablen de sus obras. Yo quiero saludar desde esta tribuna a todas las redes sociales que nos siguen de Panamá para el mundo, desde la comarca hasta París, Londres, Sudamérica. Tenemos el 32% de audiencia del extranjero, 68% en Panamá, pero a veces hemos alcanzado hasta 6.000 personas que se conectan. Aurita sigue con el programa. Sí, bueno, buenas noches. Cálido saludo a todos los lectores y amigos de redes. A nuestra fundadora del programa Siembra de Lectores, la novelista Rosmeri Tapia. Nuestro alto aprecio y agradecimiento por estar aunado con nosotros por 23 años de lectores de Aguadulce y otras fronteras. Seguidamente, es una noche memorable. Damos la cálida bienvenida a nuestros invitados especiales, la escritora Melina Zúñiga Saavedra, panameña, y Mauro Zúñiga Saavedra, panameño también. Ambos han aportado a las letras panameñas obras con esplendores de tinta y calidad, lo cual aplaudimos como circo de lectores. Leer es como poblar bosques de perlas para que las aves sean ricas de sabiduría. Continuamos con la noche literaria, el libro del mes, acotación de Rosmeri Tapia, sobre la obra sobre Mauro Zúñiga Saavedra. Antes yo quiero decirles que hace unos meses leí la novela de Melina Zúñiga, El demonio que amé. Una de las mejores novelas que yo he leído en los últimos años. Cuando yo ponga el video les voy a poner un enlace para que ustedes vayan a ese comentario que yo hice sobre ese libro. Ahora voy a comentar brevemente la Atena de Abel y el proyecto perdido de Dios de Mauro Zúñiga Saavedra. El legado filosófico de Occidente, entre la luz y la oscuridad. Hablemos del autor. El autor tiene varios libros. Comunicación, opinión pública, teoría de la omisión de medidas, un enfoque revolucionario de los conceptos, La herencia moral de Simón Bolívar, La estela de los buitres, Revolución Santanera, el proyecto literario de Panamá. En este libro que nos ocupa, La Atena de Abel y el proyecto perdido de Dios, yo sentí que estaba leyendo La ciudad de Dios de San Agustín. Yo leí ese libro hace como siete años. ¿Por qué? Porque lo escuché. Un libro espectacular. Este es un recorrido de la religión por la historia. Mauro hace un recorrido de la historia desde el punto de vista filosófico. Y es de gran relevancia para una correcta interpretación de los fenómenos naturales y sociales. Cada vez que Occidente se ha acercado a esta filosofía, han florecido periodos extraordinarios como el Renacimiento, la Ilustración. Por el contrario, cuando se ha alejado de ella, se ha experimentado épocas oscuras, como la Edad Media y el actual periodo de oscurantismo, reflejado en lo que parece ser una guerra contra el terrorismo. Pero en realidad encubre un conflicto religioso entre teocracias orientales y el destino manifiesto de las potencias expansionistas. Similar a lo que ocurría en la antigüedad, los breves periodos de esplendor de la civilización occidental han sido etapas de paz entre grandes guerras. Tal es el caso de los 50 años de tranquilidad que siguieron al conflicto entre Grecia y Persia y que permitieron el florecimiento de la civilización ateniense. Asimismo, el Renacimiento resurgió por el renacimiento del aristotelismo, tomista y humanismo. Una de las partes más impactantes del ensayo es la referencia a la alegoría de las cavernas de Platón. Aquí los seres humanos se encuentran encarcelados y encadenados en un mundo sensible, contradictorio y caótico. Una realidad caída y limitada por el pecado. Pero cuando uno de ellos logra escapar hacia el mundo, inteligible, libre de engaños de los sentidos, accede a la verdadera realidad, la del pensamiento, la razón y la idea del bien, donde habita la perfección divina y la belleza. Este ensayo también explora cómo los principios universales alguna vez guiaron el comportamiento humano de la sociedad y han sido reemplazados por filosofías pasajeras y de moda, con el único propósito de conservar el control sobre la conciencia de los pueblos occidentales. Se critica el estatismo y los intereses de pequeños grupos privilegiados que monopolizan el poder. Finalmente, el ensayo, como les dije anteriormente, me evocó a la ciudad de Dios de San Agustín. Ambas obras son reconocidas por filósofos a través de la historia. Lean este ensayo y descubran un análisis profundo de la historia y la filosofía que marcaron el destino de las grandes civilizaciones occidentales. Gracias. Muy bien, muy buen resumido. Gracias, gracias. Sí, 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 sí. Comentar sobre el análisis de Ross. Este es un debate realmente de dos escuelas de pensamiento y existe un orden espontáneo que llegó hasta 1914, que se está sistematizando en el Ustra de Escocia, precisamente cuando se vinieron las declaraciones, las independencias, nosotros, los países latinoamericanos, el Panamá en 1821. Ahí se está sistematizando el orden espontáneo. Esto significa que hay un orden donde los socráticos, no comencemos con los socráticos. Los socráticos, Platón, Aristóteles, educó a Alejandro Magno y después venía Jesús. Lo que pasa es que entre Alejandro Magno y Jesús está la cultura grecorromana que es neoplatónica. Entonces, la alegoría de la caverna es una dicotomía alma-cuerpo. Un mundo inteligible, donde supuestamente está la idea del bien, y un mundo sensible contradictorio que después los cristianos, por equivocación, han agregado caído en pecado. Eso es la ciudad de Dios. Si la ciudad de Dios es, te das cuenta, el mundo inteligible de la ciudad de Dios, de Platón, y el mundo sensible de la ciudad de los hombres, ¿verdad? Y eso queda totalmente sistematizado en el mundo nominal de Kant, que sería la ciudad de Dios, y el mundo fenomenal de Kant, que sería la ciudad de los hombres, o sea, lo que es la ciencia. Hoy en día, sería representable ese mundo nominal aperceptivo, serían las iglesias, y el mundo fenomenal serían entonces las ciencias. Esas son dicotomías alma-cuerpo, y fue precisamente esas dicotomías las que destruyeron la unidad alma-cuerpo, que es el mandamiento de Jesús. Primero la destrucción de Alejandro Magno, esa es la primera destrucción de la unidad alma-cuerpo. La segunda destrucción se da con la crucifixión de Jesús, que obviamente ya lo tenía todo con el gran mandamiento. La tercera se da en 1277, que lo menciono en el libro también, con destruyendo el aristotelismo otomista. Y así cada vez que hay una guerra, después viene la guerra con la división y la guerra religiosa, después con las guerras napoleónicas, después con las guerras mundiales, la guerra fría. No paran, no han parado estos señores, estos líderes de nosotros, porque no quieren perder el poder. Todo se ha hecho para no perder el poder. La Atenas de Abel es el estado ideal que se estaba construyendo desde la Baja de la Media hasta 1914. No pudimos hacerlo porque no le llevó esa información a una mayoría que se llama El Pueblo. Recordemos que existen dos tipos de tiranías. La tiranía del tirano, que es el que gobierna, y la tiranía de la mayoría, que nunca fue educada. Antes era pasiva, antes era el sufragio universal. Simplemente la activaron y miren lo que nos han hecho. Prácticamente legitimamos a través del sufragio el antiguo régimen. Corporativismo, gremialista, burocracia, utilitarismo, mercantilismo, el derecho positivo, nada de esas cosas funciona. Y eso es lo que nos está gobernando el mundo ahora mismo. Se universalizó lo equivocado. Se universalizó el anatema de la Atena de Abel, que es la Esparta de Caín. Para poder triunfar, vean lo que hay que hacer, lo estamos viendo allá afuera. No ser tú, sino ser otra persona, vivimos con máscaras, disfraces que nos ponemos para poder, lo que es el cinismo, lo que es la hipocresía, para poder avanzar en estas sociedades. Porque si no hay dinero, que es el medio, no puedes hacer más de tres cosas en este mundo. Bueno, excelente. Más adelante le vamos a hacer unas preguntitas. Aquí está el caricaturista Hilde Sucre, que más adelante le va a hacer unas preguntas a ambos escritores. Interesante el aporte, muy interesante. Bueno, entonces ahora viene la sección. En este momento vamos a hacer un breve perfil de nuestros invitados, Melina Zúñiga Saavedra y Mauro Zúñiga Saavedra, por la artista Sonia Grego Ramos. Sí, buenas noches. Melina Zúñiga Saavedra, nació en David Chiriquí, es licenciada en finanzas, con maestría en administración de empresa. Desde pequeña, su pasión fue escribir pequeños relatos de terror y fantasía. Viviendo en París, tomó un curso de literatura francesa en la Sorbonne, y su pasión por la escritura creció aún más. Entre sus obras encontramos el misterio de los rachats, que nos sumerge en una atmósfera de misterios y secretos familiares, que adentran a la protagonista Elaine a un mundo que jamás pensó que existía. Eso es lo que encontré sobre Melina. Sobre Mauro Zúñiga Saavedra, profesor en la Universidad de Panamá, es distribuidor de emprendedores de café y fue asesor inmobiliario de Ceneza Realty. Mauro Zúñiga Saavedra cuenta con una licenciatura en periodismo, maestría en periodismo económico por la Universidad Rey Juan Carlos, posgrado en gerencia estratégica de investigación social, posgrado en docencia superior por Columbus University y muchos títulos más. Así se describió. Mi nombre es Mauro Zúñiga Saavedra, periodista de profesión, docente y escritor en la práctica. He escrito varias obras, comunicación y opinión pública y la teoría de la omisión de medidas, pensamiento de Justo a Rosemena, reivindicación de ideas, la herencia moral de Simón Bolívar, la revolución santanera y la Atenas de Abel. El proyecto perdido de Dios. Actualmente estoy en un proyecto de primera novela. Eso fue lo que encontré de Mauro Zúñiga Saavedra. Bueno, vamos a hacer un pequeño, gracias Zúñiga, vamos a hacer un pequeño paréntesis por nuestra compañera, escritora Estela, novelista Estela Dupuy, que ella está en estos momentos atendiendo a su esposo que está recién salido del hospital. Así que Estela, con mucho gusto el paréntesis y después continuamos con los escritores Zúñiga Saavedra. Bueno, qué alegría estar con ustedes nuevamente. Y pues cuando son todas estas cosas, la verdad es que la lectura es una maravilla y nos lleva y nos cambia las ideas y nos es como ahora agua fresca. Y entre estos encontré ahora, y no lo he terminado, pero lo estoy leyendo, es un libro de William Ospina. Tal vez yo ya se lo sabía, le había hablado de él, porque para mí es, yo creo que el mejor escritor actual de Colombia. Es entre, con Laura Restrepo y Juan Gabriel Vázquez, pero este señor es increíble. Básicamente él es un poeta, pero es ensayista. Y este libro, por ejemplo, y todos sus libros, hace una investigación en la cual tú lo ves que es un historiador, pero al narrar tiene las frases más hermosas. Es un filósofo, es alguien increíble. Realmente maravilloso el manejo del lenguaje. Se los recomiendo, yo creo que en Panamá también está. Y miren este título. Pondré mi oído en la piedra hasta que hable. Es un título de esos. Y sobre todo el personaje que se trata esta novela. Es una novela, pero es una biografía novelada, voy a decir. Y es la historia de Humboldt, cuando Humboldt se vino a las Américas y toda esta aventura. De por sí Humboldt era ese personaje tan sensible, que amaba todo lo bello, siendo alemán, cuadradito, etcétera. Él estaba ya listo para el mundo. Y se vino durante cinco años, estuvo viajando en todo lo que es la Orinoquía, etcétera. Pero lo que fue bien interesante es que habían hecho todos los planes con otro científico francés, Aimé Bonplan, y tenían todo muy planeadito, perfectico. Habían conseguido todo el dinero, todos los hospicios, todos los permisos, y se lanzaron. Y el destino, como dice una frase en el libro, y pronto verían que el destino se complace en alterar el rumbo, porque a menudo es el camino el que toma las decisiones. Esa frase me parece tan hermosa. Y bueno, en todo caso, ellos hicieron su viaje cambiando, no llegaron a donde iban, iban a otros sitios, y se adentraron en Colombia, y estuvo a punto de agararse en los raudales del Orinoco y en las tormentas de Barú. Sintió el abismo desde el lomo de las mulas en los desfiladeros del Quindío. Afrontó los escorpiones del Cauca, las ranas venenosas de Dagua, las noches de mosquitos del Magdalena. Y no solo volvió más fuerte a Europa, sino que disfrutó por décadas de una salud tan envidiable que hubo quien pensó que aquel baño de peligros lo había inmunizado contra la muerte. Entonces, escribe tan lindo este William de este otro personaje que debió ser absolutamente también precioso en alma, en sensibilidad. Seres así muy posiblemente marcan el fin de una época y el inicio de otra. Y Humboldt configura no solo una aventura científica, sino el comienzo de una mitología que apenas adivinamos. Una de las frases de Humboldt decía, ¿Cómo no fascinarse con un país donde los cangrejos tenían el color de los cielos y todo era tan nuevo como si en cada día estuviera la creación del mundo? O sea, son todas frases de ese sentido que lo dejan a uno flotando en la belleza y es súper interesante toda la vida y el viaje durante cinco años que viajaron. Pero este William Ospina pone en el contexto histórico, en el contexto mundial, todo lo va poniendo bien, que uno se siente acogido en ese mundo que se le abre y que es de una inmensidad y de gran belleza. Realmente se los recomiendo. Este es William Ospina, Pondré mi oído en la piedra hasta que hable. Y realmente es esa magia de escuchar lo que dice la piedra y lo que dice todo. En todo caso se los recomiendo. Gracias. Muchísimas gracias. Interesante. Bueno, Estela, qué interesante obra. Y deseamos, ¿no? Pronta mejoría para tu esposo. Y estamos sumando plegarias para ello. Y qué bueno que pudiste estar con nosotros acompañando a los hermanos Zúñiga, que yo sé que Estela también es muy amiga del doctor cuando estábamos allá en el Centro de la Buc. Y voy a oír lo máximo que puedo, pero voy a ir bajando y subiendo. Bueno, continuamos. Entonces vamos a, en este momento le damos la palabra a la escritora Melina Zúñiga Saavedra, que nos platique ahí brevemente sobre su obra o sobre su novela, lo que tenga bien platicarnos. Adelante, Melina. Buenas noches. Muchas gracias, ante todo, a Dios por permitirme estar aquí con ustedes. Y muchas gracias también por la invitación a todas ustedes. Voy a hablar de mi novela, El demonio que amé. Tengo dos obras. La primera fue El misterio de los rachats. Y la segunda novela que escribí fue El demonio que amé, que es una historia de la vida real de una persona que tuvo una relación con un psicópata integrado. Y aquí narro todo lo que le sucedió a ella al enfrentarse con este personaje llamado Clayton Matthews, que realmente fue acabando con ella poco a poco. La idea de escribir esta novela es para que las personas, ya que hay hombres y mujeres psicópatas, puedan identificar todas las características de estos personajes y al verse metidos dentro de una relación, verse envueltos dentro de una relación con un psicópata, tener la oportunidad de salir a tiempo, ya que de lo contrario ellos tienden a crearles una adicción y se les puede hacer muy difícil salir de la relación con ellos. Entonces escribí esta novela con ese objetivo, pero narré lo que le sucedió a Elena, que es la protagonista desde el momento en que conoció a Clayton hasta lo que pasó para poder salir de la relación, todo lo que ella tuvo que pasar. Es una novela que tiene 136 páginas, es rápida de leer y muy recomendada justamente para que puedan no solamente identificar las características, ustedes para ustedes, sino a las personas que están alrededor de ustedes también. Muchas gracias. Interesante tema, muy valiosa esa temática. Yo la recomiendo ahorita porque yo la leí y realmente me impresiona. ¿Cuántos psicópatas integrados nos encontramos y no sabemos reconocer? Entonces es una advertencia. ¡Ojo! ¡Ojo! Yo vi una experiencia casi cercana a ese tipo de personas, con una dama. Y de verdad que uno no se da cuenta, sino que pasan los meses. Y ya estás en un círculo bitóxico, vicioso, que si no es por ayuda de la familia y la gente que te va hablando, es que es increíble el cuerpo como se va dejando llevar. Esa es la palabra. Uno se da llevando llevar por muchas cosas, que muero con una relación. Las relaciones son muy complejas y muy amplias, ¿no? Entonces hasta que uno dice ya basta, que aquí esto no está bien. Y también parte de esa experiencia mía, ya se la conté a mi hermana, y ella de ahí fue dando y dándole hasta leyendo, leyendo y viendo experiencias de vida, construyó esa novela, que son casos reales, pero en forma de ficción, ¿no? En una novela de ficción. Bueno, yo les cuento. Esto sucedió realmente, y hay muchos casos, luego de yo haber escrito el libro, de personas que me escribieron de distintas partes del mundo, de España me escribieron. Hay hombres y mujeres víctimas de psicópatas, el hombre quizás lo hable menos que la mujer, pero realmente también hay mujeres psicópatas. Hay muchos hombres, muchos, claro. El psicópata integrado, la mayoría, sí es verdad que es hombre, pero también existen mujeres, y hay que tener muchísimo cuidado, porque realmente comienzan envolviéndote de una manera que no te das cuenta hasta el momento en que no puedes salir de ese círculo, que te enteras, que tienes una adicción, porque tienes síndrome de abstinencia cada vez que tratas de salir de la relación. O sea, el psicópata se termina convirtiendo en la medicina que cura el mal que ellos mismos provocan. Por eso hay que tener cuidado, y fue la idea de escribir esta novela, basada en la vida real, en el caso de Elena con Clayton Matthews. Y no solo se da en relaciones sentimentales, también se da en relaciones laborales, donde tienen un grado de poder, y abusan, y tú dices, este hombre es muy fuerte, y lo que es, es un enfermo. Entonces también es ese ámbito. Todo es un nivel, ¿eh? Bueno, qué interesante. Entonces, gracias Melina. Más adelante, Ilde Suter le va a hacer una pregunta, el caricaturita a ambos escritores, pero por ahora vamos a que nos, ¿no? El licenciado, Mauro Zúñiga Saavedra, nos platique algo sobre su última obra, sobre la estructura, lo que él tenga bien comentado, sobre el ensayo, porque el ensayo es una, es un género bien complejo, igual que en la novela, pero son pocos los que escriben ensayos, aquí en Panamá, así que es un género. ¿Qué tal? Sí, yo desde hace más de una década, que vino la crisis del 2008, que me arrasó mucho mi finanza personal, incluso jurídica, yo me di a la tarea de estudiar finanzas, periodismo económico, por eso, y vi con una corriente filosófica, que se llama objetivismo, es de la señora Ayn Rand, ella es una rusa que viajó, que estaba con los moncheviques, y viajó porque los bolcheviques atacaron, la revolución roja allá en Estados Unidos, y vino a Estados Unidos, ella es aristotélica, escolástica, por decirlo así, era judía, la línea escolástica, y hay algo que se llama el problema de los universales, que ya los filósofos se han alejado de él, gracias a los trabajos de los nominalistas, de Guillermo de Ockham, de Descartes y Manuel Kahn, ellos no han apartado totalmente la filosofía aristotélica, ¿verdad? Y han creado dicotomías, en la ciudad de Dios, pues vamos a usar a San Agustín, que era neoplatónico, en la ciudad de Dios, hay una dicotomía alma-cuervo, y en la ciudad de los hombres, la dicotomía se llama analítica, de Descartes, sintética de Thomas Hobbes, y eso ambos fue sistematizado, en el mundo fenomenal y nominal que le acabo de decir de Kahn, así que a partir del final del siglo XVIII para acá, nos rige una forma de razonar, de interpretar, de comprender las cosas equivocadas, y por eso no nos entendemos, porque de eso se trata, ¿se acuerdan la Torre de Babel? La Torre de Babel es una metáfora, que explica claramente por qué agua se dice en español, por qué Wader se hizo en inglés, por qué Wazer se dice en alemán, y así sucesivamente, por los distintos idiomas, pero esos son lenguajes comunes y corrientes, el lenguaje científico es H2O, así que el conocimiento científico del hombre, realmente es el conocimiento en la tierra, realmente es el conocimiento de Dios en los cielos, es una forma metafórica de verlo, igual lo ocurre con el gran mandamiento, ame a Dios con todo su corazón, alma y mente, que sería el cielo, y ame al prójimo como a usted mismo, que está unido, está en la tierra, igual Dios creó el cielo y la tierra, lo que pasa, que los idealistas no han hecho creer, que al principio Dios sobrenatural, que no tiene registro en la Biblia, creó ex Nilo, o de la nada, que tampoco tiene registro, el mundo, el cielo, que sería en el mundo nominal, fenomenal de Kant, y la tierra en el mundo fenomenal, o sea, que el último de los falsos maestros, se llama Emanuel Kant, y el último de los falsos profetas, está en el papo que tuve, esto es todavía una hipótesis, pero yo sé que la familia Orsini, es la familia más poderosa, y la que destruyó todo, el avance aristotélico, se llama Pepe Orsini, así que si me dicen a mí, ahí están los dos, el falso profeta, el último falso profeta, y el último falso maestro, que no lo hemos podido retirar todavía, de la iglesia, y tampoco de las universidades y escuelas, por eso es que la mayoría, no le gusta la filosofía, no le gusta la teología, y mucho menos la teoría sistemática, no le piensa que pueden aprender, interpretar, y comprender las cosas, sin filosofía, y sin teología, lo cual es totalmente falso, entonces estamos, en un universo, todavía de Emanuel Kant, de aquella época para acá, porque todo el mundo, después del giro compréntico, de Kant a la filosofía, corrió a criticar a Kant, o a fraudirle, cuando estaba equivocado, de su base, porque creó un binomio, ¿verdad? Y eso es lo que, lo que nos está a nosotros afectando, toda nuestra educación, no nos entendemos, no nos comprendemos, como la Torre de Babel, pero, no tenemos un conocimiento científico, para las áreas de las humanidades, que es la parte, donde la señora Inran, desarrolla, y, resuelve el problema, de los universales, a través de esta teoría, de la omisión de medidas, que la explico en mi primer libro, no es fácil, porque no está en las universidades, no es fácil comprenderlo, hay que ser muy autodidacta, escribir libros, para que escribiendo los libros, te des cuenta, lo que ella realmente, nos quiere decir, con la, muchas cosas, con la ciencia universalmente válida, con la ciencia natural y exacta, con lo que da los derechos naturales, los derechos naturales de gente, los derechos individuales, inalienables, de la constitución liberal del siglo XIX, el patrón oro clásico, la ley de Zay, el gran mandamiento de Jesús, como ella reinterpreta, el cristianismo, a resolver el problema de los universales, todo un millón de cosas ocultas, al gran público, precisamente, de cuestiones tan importantes, como es la cristiandad y la ciencia, porque han puesto, una falsa fe ciega, para contrarrestar, la razón aristotélica, entonces tenemos dos líneas, el aristotelismo otomista, que comienza a funcionar, en el siglo XIII, y el neoplatonismo agustiniano, y todas sus variantes, nominalista, voluntarista, cartesiana, idealista, empirista, positivista, materialista, histórico, y a todo eso le llaman, ciencia y conocimiento, eso no es así, eso es pura retórica, pura dialéctica, contradictoria, esos son instrumentos, pero no producen conocimiento científico, tal como había advertido Aristóteles, hace dos mil trescientos años. Muy interesante la acotación, realmente, ¿no? Me llama la atención, valioso tema, ahora vamos a seguir, continuamos, con nuestro escritor, y caricaturista, Ilde Sucre, va a intervenir brevemente, a modo de preguntas, para los invitados, de esta noche, los hermanos, Zúñiga, Saavedra, adelante, Ilde, el micrófono. Un placer saludarlos, tenía tiempo que no, venía yo por acá, yo sé que me estaban extrañando, sí, saludo a mi tía Romeri, saludo, Sonia, placer, por ahí estuvimos con Sonia, la exposición de, de sus obras de arte, verdad que tremenda, muy bonita, ahí le compré una, le compré una, wow, así, sí, sí, bueno, yo quisiera preguntarle a, a la escritora, Melina Zúñiga, si nos puede profundizar un poco, por qué se, se fue por el, por el, por el tema de, del terror y la fantasía, ¿no? Me, me llamó mucho la atención eso. Bueno, te cuento, desde niña, a mí me encantaban, los cuentos de terror, leerlos, y escribirlos, para asustar a mis hermanos, eh, que nunca se asustaban, en verdad, pero fingían hacerlo, me encantaban, los cuentos de terror, por eso, y me gustó siempre la, un momentito, y me gustó siempre el hecho de, de, de escribir fantasía, y escribir terror, justamente porque, era algo que, que, que era como, era como, tenía mucha pasión por hacerlo, entonces me apasionaba, eh, y realmente todavía, todavía me gusta escribir sobre todo fantasía, y realismo mágico, que fue lo de mi primer libro, yo hice una pausa, para escribir, el demonio que amé, porque había, demasiados casos, sobre, eh, psicópatas alrededor mío, y necesité, con urgencia, eh, analizar, e investigar sobre ese tema, y surgió entonces, la novela, el demonio que amé, pero toda la vida, mi pasión, desde pequeña, fue, eh, escribir, cuentos de miedo, a raíz, de, el, no sé si ustedes conocen, el libro, el cuento, el relato de los duendes, de Gil Blas Tejera, bueno, a raíz de ese cuento, de Gil Blas Tejera, el retablo de los duendes, mi pasión, por escribir, cuentos de terror, ¿tiene alguna influencia, en, de escritores, eh, que no sean panameños, o? Claro, Edgar Allan Poe, me gustó mucho, siempre, también me gustaba, me gustó, eh, Frankenstein, Drácula, todas las, los escritores de cuentos, de miedo, me gustaba leer, ciertas cositas de ellos, pero, eh, luego de ahí, eh, me gustó, o sea, realmente, que yo te puedo decir, que me, que me, me encantó, fue Gil Blas Tejera, con el libro, el cuento, el relato de los duendes, ese fue el autor, que si tú me dices a mí, que te inspiró a escribir cuentos de miedo, él, un autor panameño, Poclesano, muchas gracias, gracias, adelante, Hilde, a ver, señor Zúñiga, sí, Mauro, buena noche, ¿cómo está? ¿cómo le ha ido? ¿cómo está? Muy bien, muy bien, bueno, usted, usted es periodista, ¿verdad? Bueno, estudió periodismo, periodista, ejercié la profesión por varios años, ¿qué futuro le ve usted al periodismo aquí en Panamá? Háganos un resumen, ¿cómo usted ve la situación aquí del periodismo panameño? Yo la veo bastante difícil. Sí, la, vamos a lo mismo, la ausencia de filosofía, ¿qué pasa? Que la ciencia social moderna y postmoderna, yo tengo un libro ahí de Hayek, hice un ensayo, acabo de tener un ensayo sobre eso, de Henry Pargo y Freddy Hayek, hablando de un artículo científico, y él es un libro que se llama Estudios sobre el Abuso de la Razón, ¿cómo la ciencia social, esta que damos por sentada, desde el giro copérnico, y desde la revolución norte-francesa, le comenzó a robar los métodos, para medirlo todo, a la ciencia natural y exactas, y quedan, la confundían con la ciencia empírica de David Holmes, ¿qué significa esto? Que no existe tal cosa como ciencia social, nosotros más tenemos que darnos cuenta que, recuperar, reinstalar, el aristotelismo objetivista, en todos los currículum, para que el periodista, como se dé cuenta, que todos los instrumentos que está usando, la retórica nacionalista, las dialécticas contradictorias, no son instrumentos del saber, y lo hablan como si fuera parte de una ciencia social, no es científico, que es el problema de fondo, a donde tenemos que llegar, si no llegamos a una restauración, yo le llamo a la restauración, renacentista de la bella época, que es una restauración aristotélica, objetivista, tomista, humanista, que eso lo existió, lo destruyeron con la guerra, no vamos para ningún lado, vamos a decir, es más de lo mismo, y lo que nos espera a la vuelta de la esquina, es una guerra nuclear, con la complacencia del sistema legal, del sistema educativo, y de los medios de comunicación social, que no quieren cambiarlo, ellos siguen un libreto, los grandes medios, obviamente los medios más pequeños, que si queremos hacer algo distinto, no nos lo van a permitir, porque no llegamos a ningún lado, a la grande audiencia, aquí los medios que llegan son, los canales televisivos, el Diario de la Prensa, el Panamá América, o la Estrella de Panamá, y uno cuanta a programas radiales, ¿verdad? Lo demás, a ver quién te escucha, entonces tenemos un problema, que viene de la fiesta, que nosotros, para que te damos un dato, y uno tiene que ser, honrado y honesto consigo mismo, yo no estudié nunca por humanidades, y como todo es obligatorio, entras por las iglesias, entras por las escuelas, entras por las facultades, como técnicos del talento, viendo nada más parcelas, de la realidad, que realidad, la de tu ciencia especializada, o de tu ciencia particular, y medios de comunicación social, y la profesión que tú estudias, y eso es lo que hacemos realmente, la mayoría de las personas, desde hace ya unos dos siglos para acá, no entramos a humanidades, porque ahí nos permitieron, que el currículum aristotélico, floreciera, como debió ser, y lamentablemente, no es todavía, entonces, si me dices, cuál es el futuro, del periodismo en Panamá, a este ritmo, si lo más de mi, la misma destrucción, pasamos de la bella época, a como yo hablo aquí, en mi libro, a un decadentismo estético de LTV, mientras que están haciendo los LTV, quién le ponen, los medios van y simplemente entrevistan, como si eso fuera una nueva ciencia, porque todo es ciencia, en las ciencias sociales, todo es ciencia, todo, cualquier comunicación, cualquier símbolo, cualquier lenguaje, es científico, lo cual no es así, lamentablemente, le robaron los métodos, a la ciencia natural y exacta, desde el final del siglo XVIII, para acá, con Dersat, fue el primero en plantearlo, y hemos quedado a la deriva, desde hace dos siglos, fíjate cómo se estudió, épocas maravillosas, a punta de guerra, a punta de insultos, a punta de conflictos sociales, ¿no? ¿Eso aplicaría solo al periodismo, o en general a toda la sociedad? La filosofía le habla, le habla a los ocho mil millones de personas, si la filosofía, como la actual, que es la de Kant, y los post-kantianos, es la que lo está hablando, entonces estamos mal, porque está siguiendo deberes de Kant, no los deberes de Pablo de Tarso, por ejemplo, y esos deberes de Kant, fueron llegados a constitucionales, a través de Augusto Conte, con su positivismo, y eso que tenemos, el marco constitucional que nos dieron, fíjate algo muy curioso, y esto es algo, lo pueden hacer los periodistas, yo lo hice ya, yo tengo un libro de colección, de justo a los semelas, ahí está la garantía, a los derechos individuales inalienables, eso es importante recuperarlo, porque esos son los estados pequeños, ¿qué significa eso? Que tú puedes escoger, a través de la democracia, a cualquier, a cualquier presidente, ¿verdad? pero ese presidente, y su equipo de trabajo, no puede violar, a través de leyes, no objetivas positivistas, que son las que nos están gobernando, hoy en día, la garantía, los derechos fundamentales, a tu vida, a tu libertad, a tu propiedad, y a la búsqueda de felicidad, que son los contratos pacíficos, y libres, entre seres humanos, de buena voluntad, que existen, y que somos mayoría, pero estamos engañados, porque nos metieron dentro, algo que se llama, la tiranía de la mayoría, que es la actual democracia, lamentablemente, lamentablemente, porque no nos educaron, bueno, no nos educaron, estamos hablando de atrás, esto es un oleaje, que nos ha llegado a nosotros, listo, muchas gracias, por la respuesta, mi estimado, a la orden, siempre, a la orden, gracias, Irne, por la entrevista, interesantísimo, bueno, entonces, vamos a continuar, seguiremos, edificando, caminos, con las noches literarias, para ampliar, el culto a la lectura, tratamos que la lectura, sea una fiesta, emotiva, cultural, y más, reiteramos, las gracias, a nuestros escritores, invitados, Mauro Zúñiga Saavedra, Melina Zúñiga, Saavedra, por sus valiosos, aportes, nos complace, que formen parte, del ciclo del lector, en milenio, y son bienvenidos, como dijo Romero, y se lo reiteramos, bienvenidos, se les invita también, tenemos una segunda parte, la segunda parte, de nosotros, es poética, una coral poética, y la parte ecológica, así que se les invita, para que disfruten, algo de poesía, y de ecología, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, para ustedes, muchas gracias, bueno, continuamos entonces, con la parte, de los epígrafes, poéticos, tenemos aquí, la noche, milenio, poética, doctora María Teresa Montejo, escritora Gilma Castro, profesora Berlí de León, profesor, doctor Gabriel Herrera, y tenemos al doctor Ronan, Herrera, Ronan, va a estar en poética, o en libros, buenas noches, oda a la alegría, del poeta, Friedrich Scheller, todos beben de alegría, en el seno de la naturaleza, los buenos, los malos, siguen su camino de rosas, nos dio besos, y vino, y un amigo fiel, hasta la muerte, Julia por la vida, le fue concedida, al gusano, y al querubín, la contemplación de Dios, gozosos, como vuelan sus soles, a través del formidable espacio celeste, correda sin, hermanos, por vuestro camino alegres, que un beso, una al mundo eterno, hermanos, sobre la bóveda estrellada, debe habitar, un padre amoroso, os postráis millones de criaturas, no persistís, o mundo, a tu creador, buscarlo, más arriba de la bóveda celeste, sobre las estrellas, ha de habitar, reflexión, la oda a la alegría, es uno de los poemas, más célebres, de Schiller, gracias, a que fue musicalizado, en el cuarto movimiento, de la novena sinfonía, de Beethoven, popularmente, conocido como, el himno de la alegría, muchas gracias, gracias a usted doctora, y recomendamos su óptica, San Juan, porque la verdad, es que hace poco, nos revisamos la vista, ya hay, y buena vista, buena lectura, así que, la próxima vamos a hablar, de los ojitos, muchas gracias, tenemos eso, de que platiqué con Romero, casualmente, que la doctora, nos va a cubrir, este, algunos detalles, como leer, con la luz directa, en directa, tantos detalles, que ya nos va a dar, para que sigamos avanzando, en la lectura, sería para octubre, y noviembre doctora, ¿verdad? Claro que sí señora, ahorita en octubre, conversamos el tema, para estar en óptimas condiciones, gracias a la óptica, San Juan, y su equipo, y la doctora, Montego y Schober, gracias, continuamos, la poética, Alfonso de la Martín, nacer en primavera, y efímera morir, como la rosa, cual céfiro ligera, empaparse en esencia deliciosa, y en el diáfano azul, que la embriaga, nadar tímida, y vaga, mecerse en la flor abierta, apenas, del ala sacudir, el oro fino, y luego alzando el vuelo, perderse en las serenas, regiones de la luz, tal tu destino, oh alada mariposa, tal de los hombres, el inquieto anhelo, volando acá y allá, nunca reposa, y remóntase al cielo, reflexión, el francés, Alfonso de la Martín, se fija en la mariposa, en su aleteo, salteador, y su fugacidad, solo para luego, compararla con el ser humano, expuesto a la misma suerte. Gracias, lector Agilmaz, Zulema de León, continuamos, doctor Herrera y Berly de León. Hola, buenas noches, un placer como siempre acompañarlos, ahorita voy a leerles el poema, Las Brumas del Páramo Solitario, de la poeta británica, Emily Bronte, donde las sombras ocultan sus secretos profundos, mi corazón se eleva y se desespera, anhelando un amor que solo en sueños encontrará, el viento susurra delicadamente mi nombre, mientras camino por la pradera en la penumbra, mis pensamientos vagan sin rumbo fijo, anhelando un amor que solo en sueños encontrará, en la noche estrellada, mi alma se alza hacia los confines del universo eterno, buscando respuestas a preguntas sin fin, anhelando un amor que solo en sueños encontrará, en la quietud de la meditación, donde los suspiros se mezclan con lágrimas caídas, mi corazón se ahoga en un mar de tristeza, anhelando un amor que solo en sueños encontrará, en la reflexión los poemas de Emily Bronte son poemas que trascienden el tiempo y las barreras, y de una belleza y romanticismo impecable, inicialmente incomprendido, como su grandiosa obra, las cubres borrascosas, y son poemas que realmente remueven los sentidos. Muy bien. La profesora Berly de Leo. Buenas noches a todos. Tres palabras de fortaleza. Autor Frederick Schellar, poeta alemán. Hay tres lecciones que yo trazara, con pluma ardiente que ondas quemara, dejando un rastro de luz bendita, no quiera un pecho mortal palpita. Ten esperanza, si hay nubarrones, si hay desengaños y no ilusiones. Descoge el seño, sus sombras es vanas, que a toda noche le sigue una mañana. Ten fe, doquiera tu barca. Empujan de brisas, quebreman ondas que rujen. Dios, no lo olvides. Gobierna el cielo y la tierra, y brisas y barquichuelas. La reflexión, el poeta exalta, pues los símbolos de la fortaleza, de la esperanza, del amor. Lo romántico, como búsqueda de consuelo, ante lo inesperable, pues, del mundo que estamos viviendo. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Berlín. El doctor y poeta, Ronald Herrera. Y felicidades a Rona, porque ya llegó tu libro, ahorita la portada. Muchas gracias. Sí, si me lo permiten, quisiera comentarles uno de los libros que he estado leyendo durante este mes. No sé si en este espacio ahorita, o en el que viene. Perfecto. Yo quería comentarles un libro de nuestro querido Porfirio Salazar. Es un libro que muy amablemente nos hizo llegar y que todavía incluso dedicarnos. Yo le agradezco por este espacio también a don Porfirio por esa diferencia que ha tenido con nosotros. El libro se llama El tiempo de la burbuja. Yo la verdad es que tengo que admitir que tengo muy poca fe a los haikus que no son japoneses o que no son traducciones directas de una obra japonesa. Porque generalmente nosotros, los hispanohablantes, a veces no tenemos la misma percepción, digamos, poética o no sabemos dimensionar desde el punto de vista o desde la cosmovisión del poeta japonés la realidad que nos envuelve y el haikus es un subgénero de la poesía que realmente es demandante. Y esa es una de las principales razones por las que yo la verdad es que cuando pienso en haikus en español como que soy bastante escéptico. Pero es Porfirio Salazar y me ha callado la boca realmente porque es una obra que es hermosa desde su inicio. Tiene, creo que son 100 versos, si mal no recuerdo, son los que componen este libro, son 100 haikus, cada uno tiene un espíritu diferente, pero el hilo conductor de sensibilidad poética a lo largo del libro es realmente delicioso de leer. Es un libro con el que usted fácilmente se pierde en la lectura. La verdad es que aquí, junto a la mesita de noche, intentando todas las noches por lo menos hacer el ejercicio de no dejar de leer literatura, es que nos absorbe mucho todo el tema del trabajo y todo lo demás. Sin embargo, muy recomendado el libro del maestro Salazar. De verdad que es una de las pruebas de que la literatura panameña puede llegar a tener producciones de un alcance que incluso puede llegar a cubrirnos la boca muchos de los que son escépticos como yo. Así que, muy recomendada la lectura. Sí, realmente el haiku que son creo que tres versos, hace un discurso en pocos versos y en métricas, creo que en tres, No es fácil, no es fácil. Realmente es uno de los grandes poetas nuestros y es coclesano orgullosamente, porfirio. Bueno, entonces continuamos, voy a cerrar aquí la coral con un poema, No volveremos a vagar. Así es, no volveremos a vagar tan tarde en la noche, aunque el corazón siga amando y la luna conserve el mismo brillo. Pues así, como la espada gasta su vaina y el alma consume el pecho, así mismo el corazón debe detenerse a respirar e incluso el amor debe descansar, aunque la noche fue hecha para amar y los días vuelven demasiado pronto, aún así no volveremos a vagar a la luz de la luna. Poeta británico Lord Byron del movimiento Romanticismo utiliza símbolos eróticos como la luna, la noche, dando un espacio de libertad al amor intimista sin opresión para mantener la luz encendida en el pecho. Ahora entonces viene la sección de nuestro secretario de ecología ambiente, Kervin, que ha hecho un trabajo maravilloso mes por mes, así que adelante Kervin con la ecología del mes. Muy buenas noches, hoy le voy a hablar sobre la locución de septiembre, mes de los océanos. Los océanos, como sabemos, el hogar de millones de especies marinas, regulan el clima y proporcionan alimentos y recursos a miles de millones de personas. Sin embargo, están amenazados por la contaminación, la sobrepesca, el cambio climático y otros factores que ponen en riesgo su salud y la nuestra. Aquí en Panamá tenemos en esta celebración el Ministerio de Ambiente efectúa actividades como limpieza de playas, sensibilidad en las escuelas, sensibilidad ambiental sobre los océanos y otras agrupaciones, instituciones que hacen también limpieza de playas y de fondos marinos. Contaminación, vamos con lo que son las amenazas. Contaminación en su mayoría es de origen humano por pesticidas, herbicidas, fertilizantes, detergentes, petróleo, productos químicos industriales y aguas residuales que llegan al mar cargadas de productos farmacéuticos ingeridos por los seres humanos pero no totalmente procesados por nuestro organismo y que acaban en las redes trópicas, acuáticas, afectando la biodiversidad marina. A estas contaminaciones se une la contaminación lumínica que afecta lo que es el desarrollo y la productividad de ciertas especies de peces, acústica, pues afecta a peces grandes como las ballenas, ellas emiten sonidos para su comunicación y esto les afecta a ellas. Contaminación por plástico entre otros. Los plásticos pues como sabemos se convierten en partículas microscópicas que los peces lo utilizan como alimento y pues afecta tanto a la salud del pez como la de nosotros mismos que lo ingerimos. La sobrepesca es la sobreexplotación cuando se capturan demasiados peces y no hay adultos suficientes para reproducirse y mantener una población saludable. No solo ponen en peligro la salud de los océanos sino que también amenazan la seguridad alimenticia de millones de personas que dependen del pescado como fuente de proteínas. El cambio climático como sabemos ya hace mucho que los océanos soportan la carga del impacto del ser humano sobre el calentamiento global por el deterioro mayor de la capa de ozono afirma el plan de acción contra el cambio climático de la ONU en la actualidad el océano ha absorbido alrededor del 90% del calor generado por emisiones en alza a menudo el exceso de calor y energía calientan el océano el cambio en la temperatura lleva efectos progresivos sin precedentes que incluyen el deshielo de los polos el aumento del nivel del mar como ya dijo aquí en Panajá en esto en la isla del Tupo en San Blas y también en estos días se estaba manifestando problemas en en la playa de en la playa de Parallón olas de calor marinas y acidificación del océano esto trae la contaminación estos cambios provocan en última instancia un efecto perdurable en la biodiversidad marina y sobre la vida y medios de subsistencia otro de los problemas es la gobernanza débil la falta de gobernanza de vía libre a acciones con un alto impacto negativo en la salud de los océanos como la pesca ilegal la falta de supervisión y de hacer cumplir las leyes y sanciones a quienes contaminan directa e indirectamente los océanos como el transporte marítimo y todas sus aristas hacer cumplir y supervisar las especies en veda para recuperación de especies marinas y playeras pues tenemos también contamos en los océanos con ciertos aliados como lo son los manglares que son áreas bióticas o biomas compuestas por una formación vegetal leñosa densa arbórea o arbustiva y tolerante a la salinidad de zonas intermarial cercanas a las desembocaduras de cursos de agua dulce en latitudes tropicales y subtropicales la importancia de los manglares de acuerdo a la FAO los manglares son importantes son reservas de biodiversidad proporcionan medios de vida son un muro natural para la protección de las postas la pérdida de manglares implica cuantiosas pérdidas económicas sociales y medioambientales en Panamá contamos con muchas especies de manglares entre ellos el manglar negro el manglar rojo el manglar piñuelo y manglar salado entre todo esto pues se debe implementar lo que es la economía azul en los océanos que es en los océanos y mares como esto mantenerla pues como una economía de que da potencial e innovación y crecimiento innovadora para una economía sostenible muchas gracias interesante en el mes de los océanos muy provechoso bueno entonces ahora viene la parte final el cierre de la noche milenio con nuestra fundadora que ideó el proyecto siempre el lector de Rosemary Tapia novelita panameña gracias buenas noches los despido agradeciéndole su presencia y a todos los que desde las redes sociales nos han seguido sin retirarse porque el programa ha durado más de una hora y nos han seguido todo el programa gracias y le reiteramos la invitación a los hermanos Zúñiga para que se incorporen a siembra de lectores hasta el próximo mes un fuerte abrazo